La Superliga es presentada por Gobierno Bolivariano de Venezuela CAPA Instituto Nacional de Deportes Aerolíneas Estelar Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte Tokio 2021 Café Amanecer Isobi Sistema de Misiones y Grandes Misiones Seguros Constitución Federación Venezolana de Baloncet Movimiento Somos Venezuela Transmisión Chamba Juvenil Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud Provín Papito Peguio No 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 A Por Superliga TV La evolución del baloncesto Muy buenas noches amigos Un verdadero placer darles la bienvenida A un encuentro esperado Por la afición basquetera del país Ambos invictos El Expreso Azul Trotamundos de Carabobo Enfrentando a Cocodrilos de Caracas Un placer para Derwin Manuel Silvera, Luis Miguel Núñez Y un servidor Carlos Feo Darles la más cordial bienvenida Cuando se habla de Cocodrilos y Trotamundos En una misma cancha Historia, tradición Dos equipos en un momento Realmente impresionante Una presencia importante en ambos rosters De jugadores de nuestra selección nacional Todo está servido Para que tengamos un juego Sencillamente espectacular Ojalá sea tan espectacular como los dos primeros De la jornada de hoy Ambos definidos por tan solo un punto En la parte alta de la tribuna Están mis compañeros Luis Miguel, Darwin, buenas noches compañeros Buenas noches Carlos Muchas gracias por ese contacto Cuando hablamos de tradición dentro del baloncesto venezolano Vienen a la memoria Tres equipos que están presentes en esta super ronda De la Superliga de Baloncesto Guayqueríes, Cocodrilos Y Trotamundos de Carabobo Pero además Cuando viene el componente de estar en una ronda de post temporada Cuando viene el componente de estar invicto Y que muchos de ellos No se han enfrentado esta temporada Porque son dos equipos debutantes Pareciera que se condimenta aún más Un duelo que por la importancia En la tabla de posiciones Toma características más allá de un clásico Darwin, buenas noches Muy buenas noches Luis, Carlos y por supuesto Toda la gente que nos sintoniza A través de Superliga Estamos hablando de dos auténticos contendores Estamos hablando de dos equipos Cuya camiseta pesa en nuestro baloncesto El circuito rentado Los ha tenido como protagonistas en infinidad de ocasiones En el circuito internacional En el circuito nacional Y para nosotros un verdadero orgullo El hecho de poder presenciar este encuentro En la segunda edición de la Superliga E identificando a cada fanático Que siga el Expreso Azul O al conjunto saurio De un lado David Cubillán Del otro será Gregory Vargas Estarán pendientes uno del otro Dos de los tres bases Que tiene nuestra selección nacional actualmente De manera consolidada Así que yo creo que el plato Simplemente está servido Para probablemente uno de los juegos Más esperados de esta Superliga Hablas de los bases Me llama la atención Por el momento en el que llegó David Cubillán No se pudo enfrentar a Heisler Guillén En la fase de grupos Porque llegó después Y en el calendario El segundo del grupo A Y el segundo del grupo B Tuvieron que esperar semana y media Para poder llegar al día de hoy Así que en lo que se refiere Al choque de los tres bases De nuestra selección nacional Hoy es el primer duelo Entre ellos Que realmente Vamos a poder observar Aún falta El próximo jueves Un cocodrilo Los huayquerías Que también promete muchísimo Al menos sobre el papel De cara a lo que será ese compromiso Y esa semana y media Definitivamente conspira En función Del espectáculo Del nivel de juego Del pico de competencia Así que Cualquiera de todos los equipos Conservar el invito Tendrá un registro de 3-0 Y se unirá Gigantes de Guayana En huayquería de Margarita Y abre las cosas De la azotea A ver cómo se desenvuelve La mitad de la tabla En función de Poder acceder A la semifinal Vamos a ir con Carlos El que pierda Se iguala con Spartans Y con Broncos Allí 3 equipos Quizás por ese cuarto lugar De la tabla de clasificación De cara a las semifinales Carlos Vamos contigo Muchas gracias Darwin Muchas gracias Luis Miguel Efectivamente Tradición pura En los duelos Cocodrilos de Caracas Y Trotamundos De cara a Bobó A primera hora Gladiadores Ganó un juego espectacular No lo pudo cerrar ayer Si lo hizo en la jornada de hoy Victoria 63 por 62 Ante Indios de Caracas Y a segunda hora Centauros No lo pudo cerrar ayer Si lo pudo cerrar hoy Le ganó 79 por 78 A Diablos de Miranda Un equipo que se acostumbró a perder Y aquí vemos Cómo está la tabla De clasificación Invictos Guayqueríes de Margarita Y Gigantes de Guayana Con tres victorias Invictos Trotamundos de Carabobo Y Cocodrilos de Caracas Con dos victorias El ganador Igualará la parte alta De la tabla El perdedor Entrará Allí en la puja Por ese Por esos Lugares Intermedios De la clasificación Con Spartans Y Broncos de Caracas Centauros Centauros con récord De 1 y 3 Y sin opción Ya de pasar A las semifinales Indios de Caracas Y Diablos De Miranda Así que hay Una gran paridad En lo que tiene que ver Con la tabla De clasificación Carlos Alto Y tiene mayor peso Que Ernesto Hernández Y César García Que en teoría Cualquiera de los dos Puede hacer la función De alero O escolta Justamente Ese es el equipo Que presenta Cocodrilos De Caracas Brandon Niño Hélder Jiménez Luis Betelmi Giovanni Díaz Gregorio Vargas Leifer Montes Diocas César García Ernesto Hernández Yannickson Quintero Kelvin Caraballo Y Ochor Palacios Y Gilberto Hernández Son los que tendrá Disposición al coach Nelson Solórzano Pero no podemos olvidar Luis Amigos que nos sintonizan Cuando aquí tenemos A la figura Más resaltante Contra Centauros Fue Gregorio Vargas Con 18.6 rebotes Cuatro asistencias Otro día en la oficina Para el actual Jugador Más valioso De la Superliga Hoy lo nombraron Por parte Fue publicado En las redes sociales De la Superliga Gregorio Vargas Fue el MVP De la ronda regular Y no tiene ninguna discusión Porque al ritmo De Gregorio Vargas Funcionaba Este conjunto De Cocodrilos de Caracas Creo que funciona Actualmente De la misma manera Y nos referíamos Al Aquí tenemos A la Ifer Montes De Oca 16.3 rebotes Cuando entra en ritmo Es un tirador Es un asesino Realmente Cuando está metiendo Una señores Es una lluvia Allí lo vemos Con ese particular estilo De sacar La pelota Pero simplemente Siendo efectivo El de Caricuao Cuando hablamos Acerca de los matchups Para redondear la idea En el banquillo También hay unos generados Y no es otro Que Giovanni Díaz Que al final Pareciera ser La principal Baza ofensiva En la pintura Por parte De Cocodrilos Y Carlos Milano Carlos Milano Cuando estuvo Lesionado Miguel Marriaga Fue el que se encargó De la pintura Por parte Del Espresso Azul Dando minutos De calidad Y de cantidad Porque fue una buena Un buen número De minutos los que viven El novato De 36 años En ese caso Don T. Smith Gabriel Pino Miguel Marriaga Yornan Zamora Parte de los jugadores Que presentaba El equipo De Trotamundos De Carabobo Que lo completaban David Cubillán Ariano Mundaray Elvis Baez Miguel Marriaga Carlos Milano Fernando Juan Mayor Ángel Lugo Y Omar Bericotto Y Yornan Zamora Ha concentrado Gran parte De la ofensiva De Trotamundos En los primeros dos compromisos Se bajó del avión Con 26 puntos Y luego Cubillán salió tocado De un tobillo Y él metió 22 En el segundo compromiso Entre ambos jugadores 50 puntos De los que anotó El Expreso Sur Han sido 1 y 2 En el ataque En los dos primeros juegos De esta superrota Cuando tiene Dos jugadores Esta característica Dante Smith A esta altura De su carrera Jugando Un facilitador Un facilitador Realmente remarcable Un jugador Que puede hacer Mejores A sus compañeros Que puede Generar Esa atracción Defensiva Ese centro gravitacional Alrededor de él Mucho de la tensión Y entonces Eso empieza a generar Espacio para su compañero Pero Cocodrilos de Caracas Si algo tiene El elenco saurio Es la capacidad De adaptarse Defensivamente hablando Así que Cocodrilos Trotamundos Superliga TV La Superliga Es presentada por Gobierno Bolivariano De Venezuela CAPA Instituto Nacional De Deportes Aerolíneas Estelar Ministerio del Poder Popular Para la Juventud Para la Juventud Y Deporte Tokio 2021 Café Amanecer Isobi Sistema de Misiones Y Grandes Misiones Seguros Constitución Federación Venezolana De Baloncet Movimiento Somos Venezuela Gran Misión Chamba Juvenil Instituto Nacional Del Poder Popular De la Juventud if Liza 200 22 26 25 35 26 76 Por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Muy buenas noches amigos, bienvenidos al encuentro que cierra la jornada de hoy en el marco de la super ronda de la segunda edición de la Superliga de Baloncesto. Tradición en el tabloncillo cuando se enfrentan cocodrilos de Caracas y trotamundos de Carabobo. Un placer para Darkwing, Manuel Silvera, Luis Miguel Noyes y un servidor, Carlos Feo, darles la más cordial bienvenida a lo que debe ser un juego tremendo por lo que representa la historia de estas dos organizaciones y además porque el que gana va a la cima y el que pierda va el grupo que pelea en la clasificación. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, Luis y amigos que nos sintonizan a través de Superliga TV. Qué manera de cerrar una jornada de tres juegos teniendo al equipo Sabrio frente al Expreso Azul. De esa manera va la jornada hasta ahora con un 6-3-6-2 a favor de gladiadores sobre Indios de Caracas a primera hora y posteriormente Centauro de Portuguesa conseguía su primera victoria en un 7-9-7-8 de infarto ante Diablos de Miranda. Gregory Vargas, David Cuvillán, Dante Smith, Luis Betelmi. ¿Qué se puede esperar de un encuentro como este, señores, y un espacio? Bueno, se puede esperar, Dar, buenas noches para ti, para Carlitos Feos y para toda nuestra audiencia que esa tabla de posiciones que veíamos se defina y se divida completamente de cara a lo que será el juego 4 y el juego 5 de todos los equipos. Se dividen tres. Se va a dividir entre tres equipos invictos con la misma cantidad de puntos, tres equipos con dos ganados y uno perdido con la posibilidad de entrar en ese cuarto lugar y otro grupo que si bien tiene a dos, que matemáticamente aún no están eliminados, la verdad es que en la práctica eso es virtualmente muy complicado. Lo cierto es que hoy aquí se define la posibilidad de respirar un poco porque caer con dos y uno implicaría para cualquiera de los dos equipos y ya vamos a hablar de calendarios. En el caso de Tocobrilo le faltan gigantes y guayquerías, dos de los invictos. Y en el caso de Trotas Mundos le falta el equipo de Spartans y el equipo de Broncos de Caracas, dos conjuntos de la capital venezolana. El trío que impartiera justicia, encabezado por el profesor Daniel García como principal, Roberto Obreos, su mano izquierda y a su derecha el profesor Daniel Pacheco. Será el triunvirato que tendrá a cargo llevar las incidencias de este encuentro y el profesor Mauricio Rojas se encuentra asignado en el IRS. Ya está todo listo, vamos a comenzar a ver los quintetos abridores. Arrancamos con Cocodrilos de Caracas, Gregory Vargas, MVP de esta temporada en la base. César García y Ernesto Hernández, fungiendo como escolta y alero del equipo de Cocodrilos de Caracas. Kelvin Caraballo va a jugar como un falso puesto 4, al igual que también lo hace Luis Betelmi. Este quinteto en ataque pocas veces utiliza un jugador interno de espalda al canasto. Los dirige el coach Nelson Caco Solórzano, a quien tienen ustedes en sus pantallas. Y al frente por Trotamundos. Alfredo Madrid tendrá de arranque a David Cubillán en la base. Como escolta, Jordan Zamora, el lanzador Dante Smith. En la pivota, Miguel Ruiz. Y en el puesto 5, Miguel Ángel Marriaga. Así que, qué clase de quinteto. Contraste de estilos. Juego de media cancha para el Trotamundos de Carabobo. No significa que no pueda correr. En el otro costado, en la acera del frente, un equipo que apela a la defensa extrema y a la velocidad. Y allí veíamos si hay un ausente. No es otro, sino el ala pivote de la Selección Nacional, Néstor Colmena. Si incluimos la Selección Nacional Sub-21 de hace dos años en Cuba, Colombia. Nueve de los diez abridores, todos de Selección Nacional. Absolutamente. Quizás Kelvin Caraballo, a quien le toca sustituir a Néstor Colmena, quien hubiera sido el abridor natural, es el único que no. Y con todo y eso tiene unas condiciones físicas que muchas veces benefician a este equipo de cocodrilo. Porque puede estar interno, pero también puede defender en el perímetro. Señor Carlos Feo, saltan los jugadores al taloncillo. Espera el visto bueno de los árbitros. Arranca este compromiso y la narración le corresponde a usted. Buenas noches. Junto a Darwin, Manuel Silveira, Luis Miguel Núñez. Vamos al salto entre dos. Y el primer ataque de este partido es para Trotamundos de Carabobo. Disfruten de nuestra transición. Comienzan aquí ya Cubillán, marcado por Varguitas. Entonces recibe Don Smith y bueno, se le salió un zapato a Don Smith. ¿Qué manera de comenzar este juego, hermano? Si era para buscar publicidad, allí tiene. Me recuerda a Diego Armando Maradona. Con aquella, una marca que le dijo, por favor, amárrate el botín. Y consiguió todo lo que necesitaba en publicidad. Allí vemos. Por cierto, quien promocionaba ese zapato, recientemente exaltado al salón de la fama de la NBA. Bien jugada de Saque. Cubillán para tirar de tres. Y los primeros tres del juego son para Trotamundos de Carabobo. De la mano de Cubillán. Betelmi afuera, sale a defenderlo Miguel Ruiz. Adentro con Varguitas. Varguita falla. Marriaga con su primer rebote del juego. No haya con quien jugar. Cubillán mira el reloj. Y pasó justo la mitad de la cancha. Marriaga juega con Jornan Zamora. Jornan con el balón. Seis para lanzar. La tiene Marriaga. Va a tomar un triple Marriaga. Lo hace y falla. La pelota con Kelvin Caraballo. Ya entregó para Varguitas. Varguitas con el balón. Espera que pase Betelmi. Allá va Varguitas, el más valioso. Cambiando con Betelmi. Diez van a quedar de posesión. Cerrado el defensa Trotamundos. Varguitas. Cinco, cuatro. Trata de ganar la raya final. Dispara a media distancia. No toca aro. Remata. Ernesto Hernández lo bloquearon. Y se consumieron los 24 segundos. Varias cosas en estos primeros compases. Hombre a hombre. Los dos equipos. Aquí se genera una pérdida. Además una advertencia. Por Ernesto Hernández. Por lo que está diciendo. Y los match-ups de los que hablábamos al principio. Ernesto Hernández con Dante Smith. Y César García ante Jornan Zamora. Viene Cubillán, autor de los únicos tres puntos del juego hasta ahora. Tomta con Miguel Ruiz. Sale para recibir Cubillán. Diez de posesión para Trotamundos. Cubillán con Mariaga. Cortico dispara y se pasó. No tocó aro. El balón con Gregory Vargas. Se lo van a dar de oficio. Mientras quieren lanzar de afuera lo van a dejar tranquilo. Varguitas. Sale para recibir César García. Ahora Ernesto Hernández. Otra vez César. César abierto para tomar el triple. Y lo falla. Rebote para Dante Smith. Todavía no abre la pizarra el equipo de Cocodrilos. De cancha a cancha con Mariaga. Dio la espalda a Caraballo. Y lo liquidó Dante. Cuando veíamos el cambio de marca que se genera en Trotamundos entre Miguel Ruiz y Dante Smith. No importa. Miguel Ruiz puede ir al perímetro y defender. Bueno, Caraballo dispara y falla. El rebote ofensivo es para Ernesto Hernández. Varguitas. Defendido por Cubillán. Seis para lanzar. Varguitas. Allá va. La pierde. Mal pase de Varguitas. Y hay pelota para Trotamundos de Carabobo. Algo bien particular. Si hablábamos de Miguel Marriaga y el hecho de tomar tiros exteriores por Trotamundos. Va a pasar lo mismo con Kelvin Caraballo de este lado. Se hundieron totalmente. Tanto así que le dio chance de un drible. Y con todo eso no le salió la defensa. Marriaga con espacio. Tira su ganchito y falla. Quedó lastimado. Vete el B. Y se salió de la cancha Miguel Ruiz. Falta de Caraballo sobre Miguel Ruiz. Si llevamos en la cuenta. Llevan dos veces que Miguel Ruiz va al piso por la pelota. Eso es una cuenta que no se lleva. Pero se tira no menos de diez veces en el juego. Una vez más le dan la posibilidad de que sea Miguel Marriaga el que anote. O el que al menos intente ir al aro por el equipo de Trotamundos. Cubillán en la esquina. Corta Marriaga y pone dos para Trotamundos. Está adelante siete a cero. Ha comenzado bien el Expreso Azul. Por Superliga TV la evolución del baloncesto. Vean todo el espacio que le dan a Caraballo. Le pide Caco que ataque el aro. Allá va Caraballo. Dispara y falla. Arriba el remote para Miguel Ruiz. Sale jugando con Cubillán. Cubillán con el balón de tres. De tres. De tres. Y temprano el Caco tiene que solicitar descuento de tiempo. Porque Trotamundos en el inicio ha puesto un 10 a cero. Transcurrieron tres minutos y veinticinco segundos para este parcial. Vamos a escuchar a Caco Solorza. Las últimas palabras de César García, Kelvin Caraballo. Tengo un poquito de paciencia. Este es un juego que más allá de lo eminentemente competitivo que hay, está en juego el carácter de ambos equipos. Es un golpe en la mesa. Es el hecho de refrendar que cada uno de ellos son contendores. Ojo, el hecho de que se pierda hoy no significa que no siga haciéndolo. Pero está en una situación, ya lo mencionaba Luis Miguel, de inferioridad. Estadísticamente hablando, con respecto al cero. Bueno, viene Cocodrilos a tratar de abrir la pizarra. No lo ha hecho en tres minutos y medio. Betelby con el balón. Ya entregó para Varguitas. Sigue Gregory. Sigue cerrado en defensa. Trotamundos. Ernesto Hernández se la quitó Miguel Ruiz. Corre Zamora. Desde atrás Ernesto Hernández. Mantiene vivo el balón Zamora. Da para Cubillán la segunda de Caravaggio. La segunda falta para Kelvin Caravaggio. Inmediatamente el caco hace ingresar a Giovanni Díaz en Cocodrilos de Caracas. A buscar traer soluciones ofensivas. Ojo, además de las dos infracciones de Kelvin Caravaggio. Pero Ernesto Hernández en esa posición quizá es primera vez en que no es superior físicamente quien se lo pone. Y aquí lo defendió muy bien Jordan Zamora. Por eso hablábamos acerca de Miguel Ruiz. Quien termina cortando la pelota en primera instancia. Y la capacidad que tiene de cambiar con cualquiera de los puestos. Donta. Quedó ante Ernesto Hernández. Allá va Donta. Dispara y anota. Donde Bits. 12 a 0. Trotamundos. Falta de Marriaga. La primera para el equipo de Trotamundos. Aquí todo el mundo es cacique. Sí señor. Sí señor. Aquí todo el mundo es cacique. Los indios jugaron en el primer juego. César García tiene la pelota. Ya se la dio a Varguitas. Desde atrás Giovanni Díaz. Voló a uno. Se acerca Giovanni. Buen pase para Varguitas. Y finalmente abre la mancha el equipo de Cocodrilos. Se tardó 4 con 20 para el primer canasto. Esto es lo que genera Giovanni. Porque Giovanni sí tiene el triple eventualmente. Usted tiene que salir hasta de arriba y generar el espacio. Donta con el balón. Falta de Ernesto Hernández. Ayer cuando hicimos el juego de gigantes Darwin. Explicabas que es un conjunto. Al que no le da vergüenza explotar el mismo matchup. No importa cuantas veces sea. Sin incorporar a los compañeros. Aquí lo está haciendo. Trotamundos con Donta Smith. Y Ernesto Hernández. 6 para lanzar. Tiene Trotapuntos. Desde atrás viene Marriaga. Con Ruiz. Otra vez Marriaga. Punto para Marriaga. Juego este grande. Identificándose allí Miguel Ruiz con Miguel Marriaga. Giovanni Díaz. Con el balón. Juega con Ernesto Hernández. Tira el triple y lo falla. El rebote largo para Cubillán. Viene David. Otra vez buscando a Donta. Ante Ernesto Hernández. Allá va Donta. Allá va Donta. Intenta conectar con Ruiz. Pero la pelota la tocó. Allí César García. Así que sigue el balón del lado. De Trotamundos con 12 segundos de posesión. Y no necesariamente es para que ataque a Donta Smith. Es para que facilite. Es un armador desde el bloque inferior. Lo que está haciendo es armar el juego desde allí Trotamundos. Bueno Cubillán dejó a Teres en el camino. Atrás con Marriaga. Quedan dos segundos. Tira el triple. Cubillán lo falla. Rebote ofensivo para Miguel Ruiz. Solito Cubillán prefiere acercarse. Pone su bandeja y anota. Primer rebote ofensivo y puntos de segunda oportunidad. Hasta ahora no lo ha podido hacer Cocodrilos en el otro costado. 16 a 2. Está volando Cubillán. Últimos cuatro minutos del primer cuarto. Varguitas con César García. Ahora es Giovanni Díaz. Levante Cubillán. Le salió Marriaga. Perfecta la habilitación para Ernesto Hernández. Punto para Cocodrilos. 16 a 4. El corte de Ernesto en el momento justo. Si lo hacía antes se iba a quedar la defensa allí. Y necesitaba entonces un pase más largo para el perímetro con Gregory. Marriaga. Mal pase. Otra vez viene Marriaga. Utiliza su mano izquierda y no puede. Varguitas con el balón. Dejó en el camino a Cubillán. Desde atrás Betelby en la esquina Ernesto. De 3, de 3, de 3. Falla. Arriba. Otro rebote para Miguel Ruiz. Protege el balón. Y el mismo lo va a traer a territorio ofensivo de Trotamundos. Se cayeron dos a Zamora. Salió de nuevo con Ruiz. Viene Ruiz con espacio. Intenta un alido para allí con Marriaga. No puede Marriaga. Y la pelota la sacó Miguel Ruiz por la última raya. Vienen los primeros cambios en el equipo de Trotamundos. A descansar David Cubillán con sus 8 puntos. Elvis Baez no jugó el compromiso anterior del Expreso Azul. Y además ingresa Carlos Milano en sustitución de Miguel Marriaga. Hélder Jiménez lo hizo en Cocodrilos. 16 a 4 el juego. Varguitas con Giovanni Díaz. Recibe César. Se le quedó el balón. Corre Elvis Baez. Lo acompaña a Donta. Donta la pone. Punto para Donta. Acompañando el quiebre rápido. Se desprende Trotamundos. Está arriba. 18 a 4. 14 la diferencia. Varguitas con Hélder Jiménez. Hélder con César García. Buen movimiento de Cocodrilos. Pero falla el triple Varguitas. El rebote para Jordan Zamora. No permite segundas oportunidades Trotamundos de Carao. Y es el cuarto triple que fue allá Cocodrilos en la misma cantidad de intentos. Pérdida de balón para Donta. Varguitas viene desde atrás. Milano la pone y anota Varguitas. Su cuarto punto de los 6 que tiene Cocodrilos. 18 a 6. Por Superliga TV la evolución del baloncesto. Primeros puntos en Cocodrilos que no vienen de la asistencia de Giovanni Díaz. Quien ha traído la defensa en par de oportunidades. Hasta ahora era lo único que tenía el equipo Saurio. Te ha quitado Hélder Jiménez con falta. Y es la cuarta colectiva para Cocodrilos. Más allá de la gran defensa que se ha jugado. Porque defender no necesariamente significa el golpe, el foul. Cuatro para ellos y solamente uno para Trotamundos. Tiene Leinfer Montesioca a sustituir a César García. Regresa Miguel Ángel Marriaga para darle descanso a Miguel Ruiz. Hasta ahora Leinfer marca a Jornan y Hélder Jiménez a Donta Smith. Presumimos que quizás pueda haber algún cambio allí. Zamora tira el triple. Lo falla. Viene Cocodrilos con Varguitas. Juego 18 a 6. Betelby para probar el triple. Se quedó corto. La pelea y la gana Milano. Viene Trotamundos por intermedio de Zamora. No tiene apuro Trotamundos. Lo gana por 12. Uno y medio le queda el primer cuarto. Recibe Marriaga. Perfecto con Donta. Toma. Bloqueo enorme de Giovanni Díaz. Varguitas lo detuvo Donta. Desde atrás llega Giovanni Díaz. Solito se acomoda. Pero le salió Marriaga y tiene que jugar con Montes de Oca. Necesita tiempo y espacio allí. Varguitas con 8 de posesión. Allá va Varguitas. Falta de Milano. Y es apenas la segunda colectiva para Trotamundos de Carabobo. Ese bloqueo de Giovanni Díaz y temo. Dantesco con la mano izquierda. Termina arruinando una ofensiva del Trotamundos. Por lo menos de 5 pases y gran conectividad entre ellos. Giovanni con Varguitas. Desde atrás Montes de Oca. Solo en la esquina Hélder Jiménez. Falla. Bloquea bien Milano y baja ese rebote. Último 50 minutos del primer cuarto. Lo gana Trotamundos 18 a 6. Elvis Baez. Con el balón. Bueno, Baez tira el triple y lo falla. La pelota con Varguitas. Está pidiendo Montes de Oca. Sigue Varguitas. Cayeron 3 a Varguitas. Se la dio a Betelmi y se quedó corto. Reclama una falta allí Betelmi. No la conceden los árbitros. Buenos minutos de Carlos Milano en defensa. 5 segundos la diferencia entre la posesión y el tiempo corrido. Cortico Milano allí. Y súmale dos puntos a esa actuación defensiva de Carlos Milano. Hay que alimentar a quien lleva la comida a casa. 20 a 6. 7 segundos. Varguitas con Betelmi. Viene Betelmi desde atrás. Falta contra Betelmi de Marriaga. Y Betelmi va a castigar dos tiros libres. Si de un lado mencionamos las dos faltas de Kelvin Caravaggio. Esta es la segunda infracción de Miguel Marriaga por parte del Expreso Azul. Allí falla en la lectura por parte de Carlos Milano que llega por la izquierda. Y esa es la situación perfecta para que Luis Miguel Betelmi termine atacando el aro. Incluso aquel triple que falló a 45 grados es el triple que más se le da. A 45 es prácticamente un 40% para él desde allí. Punto 7 para Cocodrilos. Le va a quedar a Trotamundo. Se le van a quedar apenas dos segundos y medio. Es la primera vez que va a la línea el conjunto saurio. Uno más para Betelmi. Lo anota también. Viene Kubian. Por Zamora. Kubian la tira de cancha a cancha. Y de esta manera, mis amigos, culmina el primer cuarto. Extraordinario periodo para Trotamundos que está adelante en el marcador. 20 a 8. ¿Qué podría decirse de un Trotamundos de Caravaggio que hasta ahora ha estado bien apegado al plan de juego? Libertad para los que pueden tener libertad. David Kubian, Don Smith como auténticos creadores. El resto ha estado simplemente a su ritmo. Kubian generando diferencias en el perímetro. Don Smith armando desde abajo. Cuando le varió el perfil, la atención defensiva a Cocodrilos, entonces empezó a ser más efectivo incluso el Trotamundos de Caravaggio. Y eso lo refleja el 28. Aparte de la cantidad de pérdida de Cocodrilos en este primer cuarto, que son cuatro, proyectando para 16, que son altas para un equipo que tiene a Gregory Vargas en la base. Así que Trotamundos hasta ahora teniendo el juego redondo, el juego que necesitaba. Me quedo además con lo que vimos atrás por el equipo de Trotamundos de Caravaggio, no solo en ataque. Hablabas y comentabas la posibilidad que tienen con Miguel Ruiz, Jordan Zamora, Don Smith, de cambiar en cada una de las cortinas que colocaba el esquema ofensivo de Cocodrilos de Caracas. Y que estos jugadores que cambiaban en defensa no se vieran en una desventaja los empregamientos que quedaban y que resultaban de esos cambios. Y eso lo pudo aprovechar muy bien. Y otro aspecto es que ninguno de los internos, también hay que incluir allí a Don Smith, ha dejado de hacer el trabajo de boxado. No hay rebotes ofensivos hasta ahora en el equipo de Cocodrilos de Caracas. Tiene dos, tiene dos, pero no ha conseguido puntos. No hay puntos de segundas oportunidades. En pantalla, los porcentajes y los resultados hasta ahora numéricos del primer cuarto, no tiene triples Cocodrilos de Caracas en seis cintas. Y recalco la buena defensa. Han ido solamente dos veces a la línea entre los dos equipos. Trotamundos no pisó la línea de lanzamiento libre y convirtió 20 puntos en un cuarto, dominando los rebotes en las asistencias. Está que el bloqueo por parte de Giovanni Díaz. Así que hasta ahora pareciera todo Trotamundos, pero está demasiado temprano el juego. Esperemos el ajuste por parte de Nelson Solórzano y el conjunto de Cocodrilos de Caracas. Vuelve Miguel Ruiz en sustitución de Carlos Milano en el Expreso Azul. Y hay una fórmula de doble base. Yornal Zamora descansando. Elbis Bájen se queda acompañando a David Cubilla. Bien, la acción del segundo cuarto, 20 a 8. Adelante Trotamundos, Darwin, Manuel Silvera, Luis Miguel Núñez y Carlos Feo con ustedes. Por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Giovanni Díaz con Hélder Jiménez. Hélder desde el tiro libre falla. El rebote largo para Don De Smith. Con calma este primer ataque en este segundo cuarto para Trotamundos. Cubillán con Don De Smith. Cubillán, 6 para lanzar. Adentro con Ruiz. El manotazo de Betelby para quitar el balón. Varguitas por Cocodrilos. Mondes de Oca le quitaron esa pelota. Cubillán va a atacar a Varguitas. Llega a la robandeja y doble para Cubillán. 22 a 8. Dejó las cosas y las está tomando donde las dejó en el juego anterior que metió 28. David Cubillán ya tiene 10. Hélder con Giovanni Díaz. Quedó ante Marriaga. Atrás con Montes de Oca. Desde atrás viene Montes de Oca. Y hay falta. Contra Montes de Oca. Se la marcan a Miguel Ruiz. En la ayuda, sí señor. Ya son 8 las pérdidas para Cocodrilos de Caracas. 8. El manotazo de mano izquierda de Miguel Ruiz. Fue la infracción que señalaron los árbitros. En esta situación ha sido agresivo en las últimas dos posiciones. Leín Fer Montes de Oca. Una pérdida y ahora ir a la línea de libre. Dos tiros para Montes de Oca. Los dos primeros juegos de la jornada de hoy terminaron por la mínima. Ganó Gladiadores por un punto a Indios. Y a segunda hora Centauros de Portuguesa. También ganó por un punto a Diablos de Miranda. Joshua Palacios solicitando cambio por parte de Cocodrilos de Caracas. A darle descanso seguramente a Gregory Vargas. Que va en este momento el banquillo. Montes de Oca a castigar tiros libres. Y así la máscara Joshua. Punto para Montes de Oca. Fíjate lo lejos que se para la infel Montes de Oca para cobrar los tiros libres de la línea. Justamente algo que no es común. Pero deja por lo menos 80 centímetros para poder tomar ese tiro. Y responde Montes de Oca. Lo pone por 12. 22 a 10 adelante. Trotamundos. Elvis Baez ahora. Conduce por el equipo de Trotamundos. Juega con Tonta. Miguel Ruiz solito ensaya su media distancia y anota. Por diseño ese tiro se deja. Por diseño. Pero Miguel Ruiz ha demostrado desde la temporada regular que está incestando ese tiro. Hélder Jiménez. Giovanni Díaz va contra Marriaga. Allá va Giovanni. Dispara y falla. Bien defendido por Marriaga. Sale jugando Cubillán. Por 14 lo gana Trotamundos. Cubillán. Con Marriaga. Con Marriaga. Elvis Baez tira el triple y falla. Otro rebote para Giovanni Díaz. Ordena Joshua Palacios por Cocodrilos. Le dan el triple a Giovanni Díaz. Lo aprovecha y lo falla. Cero de siete. Detrás del arco para Cocodrilos. Un atrevimiento. Lo ven. Porque Giovanni Díaz estaba de frente al aro. El triple del medio. El que no se regala. Y por poco no encepta. Cuando Jordan Zamora está solicitando cambio. Intercepta Betelby. Joshua. Montes de Oca. Doble paso. Falla. Ahí está esta técnica. Los dos puntos son para Montes de Oca. Cuando vienen Milano y Jordan Zamora en Trotamundos. Por Marriaga y por Domtai Smith. Es una tendencia para Miguel Ruiz de ir al bloqueo y terminar impactando el tablero. Veanlo. Existe una excepción. Cuando el tablero no se mueve de esa manera. Normalmente es un contacto incidental. Y no tiene nada que ver con el hecho de que entre o no la pelota. En esta oportunidad se aplica la regla. Fíjate que ahora la baja del Bisbaje. Y juega como escolta David Tubillán. Y como alero Jordan Zamora. Jordan. Con el balón. Juega para Miguel Ruiz. Quedan seis para lanzar. Comprometido este ataque para Trotamundos. Tres. Dos. Dispara a tiempo. Zamora. Sobre el segundo final de la posesión. Todo le sale a Trotamundos. Montes de Oscar. No debió irse a cortar la pelota. Sabiendo que quedaba muy poco. Tenía que quedarse con el tirador. Fue jugado y lo dejó solo. 27 a 12. Fábul y va a castigar dos tiros. Giovanni Díaz. En la pechada. Viene la infracción aquí de Carlos Milano. Es la segunda. Tiene el mismo número de infracciones. que Miguel Marriaga. Cuando Arián Amundaray va a pedir cambio por primera vez. Aquí vemos la repetición. Intenta robar. Leinfer pasa de largo. Y el triple legal. Desde el eje. Los primeros puntos. Para Jordan Zamora. Que no se ha involucrado tanto en ofensiva. Y ha anotado. 28. 26 y 22 puntos en sus primeros dos compromisos. 24 de promedio. Los dos primeros bajándose del avión. Y ahí vemos a Giovanni Díaz en la línea de lanzamientos libres. A esto le saca mucho provecho Giovanni Díaz. Al contacto. Al juego ríspido. Allí. Que le permite ir a la línea. Y comprometer en faulsa. Los internos. Al contrario. El juego 27 a 14. Aquí está Amundaray. Ahora. Por Trotamundos. Juega con Zamora. De frente. Recibe. Dispara y falla. Milano ganó ese rebote. Lanza ahora Cubillán. ¿Y cómo se hace hermano? 30 a 14. Demasiada confianza se tiene. Demasiada confianza. Un descuido por parte de Cocodrilo. Tres puntos para Trotamundos. Giovanni Díaz ante Milano. No puede. Lo defendió muy bien. Viene Trotamundos. Allá va Cubillán. Con Miguel Ruiz. Otra vez Cubillán. La perdió. El equipo de Trotamundos. El de Regimenes tira el triple y lo falla. La pelea. Montes de Oquey. La gana para Cocodrilos. Joshua. Allá va Joshua. Dispara cortico. Y anota Joshua Palacios. Cuando le marca una falta técnica a Giovanni Díaz. Y... A Betelmi. A Betelmi. Al número 11. Sí, señor. Es la falta técnica. Primeros puntos de segunda oportunidad para Cocodrilos de Caracas. Y dependieron de un rescate en la esquina. Y lo generó Joshua Palacios. Que termina peleando una pelota allá arriba. Y... Por supuesto, crédito medias. Con Leifer Montes de Oca. Así que va a la línea. Yornan Zamora. Es la primera vez que va a la línea Trotamundos de Caracas. Punto 31. Y el balón desde el fondo para Trotamundos. Continúa Trotamundos utilizando a David Tubillán y a Yornan Zamora como escolta y alero. Primero la bajaba Elvis Baez. Ahora en esta situación la baja el joven Arián Amundaray. Amundaray con el balón. Recibe Yornan. Todavía 10 de posesión. Yornan. Con la pelota. Media distancia. Falla. El rebote lo pelea Miguel Ruiz. Y la termina echando afuera. Giovanni Díaz por la última raya. Alega Hélder Jiménez que el contacto había sido para Miguel Ruiz. Miguel Ruiz está metido en todo lo que tenga que ser salvar una pelota. Dejar una pelota viva por allí. Ojo, en el juego contra gladiadores que fue el anterior que estuvo el equipo de Trotamundos. El momento en el que consiguieron más rebotes ofensivos y molestaron más a los jugadores internos del conjunto contrario. Fue con Carlos Milano y Miguel Ruiz. Por esa misma característica. Porque ninguno da una pelota por perdida. En algunas situaciones Miguel Marriaga va de una vez a hacer el balance defensivo. Ellos no. Ellos buscan los rebotes ofensivos. Amundaray con Cubillán. Miguel Ruiz. Desde el tiro libre. Sigue ampliando su rango. 33-16. 17 en la diferencia para los últimos 5 minutos del segundo cuarto. Desde el salto entre dos lo gana Trotamundos. Larguita con Betelmi. Giovanni Díaz ante Milano. Falta abajo, dice el árbitro Daniel Pacheco. Apenas es la tercera colectiva para Trotamundos de Carabobo. Cuando hay descuento especial de Superliga TV. 33-33 Trotamundos de Carabobo. 16 Cocodrilos de Caracas. 17 son los puntos de diferencia a esta altura. Trotamundos en la primera mitad. manejando las cosas justo como lo dejó en el primer cuarto. Segundo cuarto que pareciera que le busca la vuelta a Cocodrilos. Ahora tiene la inclusión de un doble base. Teniendo a Gregorio Vargas y a Ochoa Palacio. Tenemos que agarrar los rebotes de defensa y nos vamos dando de segunda oportunidad a ellos. No podemos hacer una oportunidad, tenemos que trabajar en la defensa. Ok. La policía. La policía. Se llama... La policía. Ok. Gregory aquí. Y Leifer aquí. Ok. Giovanni. Y... La policía. Ok. No hay pases en el low post. No hay pases en el low post. Estamos claros para que él juegue uno contra uno. Y ahí tú venga la opción. Interesante lo que ocurre en el banco del equipo de Trotamundos de Carabobo. Darwin probablemente estés más familiarizado porque los viste en la isla. Pero las indicaciones... En este caso no está Cubillán en la cancha, pero se habla en inglés con la presencia de Jordan Zamora, con la presencia de David Cubillán y con la presencia de Don Smith. Pero además colocan a uno de los asistentes. O el propio... Federico Rojas. Federico Rojas. Federico Rojas ayuda con la traducción para darle las indicaciones a Don Smith. Bueno. Se duerme por primera vez en el juego Trotamundos y anota Varguitas. Lo madrugó Gregory Vargas a Muntaray. 33-18. A Muntaray marcado por Joshua. Varguitas ahora sobre Jordan Zamora. Falta de Varguitas. Nos pareció que allí en la recepción Jordan Zamora terminaba caminando. Incluso no era ni siquiera lo visual, sino como sonaba. Ese duelo de Jordan Zamora y Gregory Vargas netamente de Ocumara del Tuyo y del municipio Lander. Ambos jugadores con el mismo origen. Miguel Ruiz contra Giovanni Díaz. Dispara, entra y sale. Rebote ofensivo para Marriaga. Punto para Marriaga. Lo decía Caco. Hay que hacer el box out. No podemos permitir segundas oportunidades, pero sigue alimentándose de ello Trotamundos de Carabobo. Diferencia de 17. Varguitas va al aro y anota. Punto 8 para Varguitas. Últimos 4 minutos de la primera mitad del juego. 35 a 20. Amundaray desde el tiro libre. Falla. Betelby con Montes de Oca. Viene Ruiz. Lo está midiendo y lo falló. Punto para Montes de Oca. De inmediato el Bisbaez viene a su tutoría de Amundaray. Porque ya no había dos oportunidades en las cuales Gregory Vargas ha sacado provecho. Del hecho de que le esté defendiendo. 35 a 22 por 13. Se pone Cocodrilo. Jordan de 3 de 3 de 3 de 3 de 3. Lastimado Joshua Arbalasios. Y lo que preocupa es que es en el rostro, señor. Lo que preocupa es que es en el rostro. Esperemos que no sea el tabique en hacer algo allí. Pareciera que fuera el ojo. Tiene dos juegos que no utiliza la máscara. Pero estuvo toda la ronda regular. Le partieron la nariz de un codazo. Practicando con el conjunto de Cocodrilos de Caracas. Pero perdía visión periférica. Y en el primer duelo de esta super ronda lo vimos frustrado. Y de ahí en adelante no lo usó. Ahora se golpea la cara. Va al banco. Ahí vemos la repetición. Una cortina de Miguel Ruiz. Ingresó César García. Es el quinto triple en 12 intentos para Trotamundo de Carabó. Betelby con Giovanni Díaz. Cocodrilos sin triple, ¿correcto? Correcto. Vuelve a fallar de tres. Precisamente ahora Montes de Oca. Cero de nueve para Cocodrilos. Jordan. Marcado por César García. Elvis Baez. Allá va Baez. Dispara forzado y falla. El rebote para Giovanni Díaz. El mismo baja el balón. Giovanni con Varguita. Le está pidiendo Montes de Oca. En la esquina solito César. Tampoco puede. Ojo. Que los tiros que ha tomado Cocodrilos han sido abiertos. Abiertos. Diferencia de 16. Donta quedó ante Montes de Oca. Allá va Donta. Otra vez la media distancia de Miguel Ruiz. Bueno, hermano. Tres veces ha tomado. En tres ángulos distintos, pero con el mismo rango. Y el resultado, pelota adentro. Para abajo. Betelby. Con Giovanni. Giovanni gira, dispara y punto. No, se salió. Se salió a esa pelota. Diga, ampliando Trotamundo. Máxima ventaja de 18. Marriaga. Díaz de posesión. Va a estirar el triple, el que faltaba. 43-22. Tiempo pide al Caco. 21. La diferencia. Máxima diferencia de este compromiso. Y el que faltaba, decía el relato de Carlitos Feo. Por anotar entre los perimetrales que encabezan David Cubillán y Jordan Zamora. Ahora se involucra Elvis Baez, quien estuvo como candidato incluso por ser el MVP de ronda regular. Lidera anotador. Sí, sí, señor. Y en la mejor forma física que le hemos visto en su carrera. Ojo, y si Elvis Baez asume e entiende que su mejor aporte a este equipo es viniendo del banco. El golpe en la mesa no es solo por este juego de Trotamundos. Es inscribir una gran candidatura. Escuchamos a Caco Solorzano. Tenemos que jugar a la ofensiva. ¿Ok? Estamos al lado, Gregory. Estamos al lado. Ok. Oye, oye. Si metemos, si metemos, si metemos, nos quedamos en uno, dos, dos. Ok. Buscando tres. Vamos a bajamos, bajamos a zona. The big man got to help. Estamos claro. Hey, hey, no te me descuide. No te me descuide. Necesito que esto... Tienes un minuto 40 para... Escucha, escucha, escucha. Tenemos una falta para... Si me rega, en caso nos falta. Escuchamos las palabras de Alfredo Marisco para con Fernando Fuenmayor. La adquisición de Trotamundo de Carabobo que lleva en la mitad de la ronda regular proveniente de la Argentina. Un alero atípico, un alero de más de dos metros. Tiene el tiro triple. Ayuda bastante en el rebote, así que... Veamos. El resto de Hernández también de regreso aquí por Cocodrilo. Viene Varguitas. Bueno, diferencia de 21. Varguitas. No puede manejar el pase allí. Giovanni Díaz. Viene Báez. Uno con 20. Le queda el segundo cuarto. Donte Smith. Allá va Donta. Dispara cortico y falla. De nuevo Donta con el balón. Ahora de tres. Vuelve a fallar. La pelota con Gregory Vargas. Allá va Vargas. Desde el tiro libre le dan el disparo y lo aprovecha. Doble para Varguitas. Parece mentira, pero Donte Smith no consigue la bandeja porque estaba Miguel Marriaga abriendo el espacio. No tenía forma de pasar por encima de él. 43 a 24. Por Superliga TV la evolución del baloncesto. Elvis Báez con Donta. Quedan 40 segundos. Se acerca Donta de pase con Fuenmayor. No puede. Marriaga segunda oportunidad tampoco. Jordan Zamora con Elvis Báez. Solito se acomoda. Tira el triple y lo falla también. Ernesto Hernández sale con Gregory Vargas. El aquito. Allí Elvis Báez. Última pelota del cuarto. Y la diferencia es de fracciones de segundo nada más entre relojes. Es que lo puede consumir el equipo de Trotamundos. Que se va a ir al menos por 19 adelante. Van a quedar 6. 5. Zamora la perdió. Varguitas. Un segundo a tiempo y falló. Y de esta manera, mis amigos, termina la primera mitad del juego. Amplia superioridad para Trotamundos de Carabobo. Trotamundos de Carabobo 43. Cocodrilos de Caracas 24. Ni el más optimista de los aficionados del Expreso. Ni el más pesimista de los aficionados de Cocodrilos. Preveía 19 en la primera mitad. Pero cuando revisamos el desarrollo y el por qué ocurrieron estas cosas. Más allá de la actuación que ha tenido hasta ahora David Cubillán. Y cómo cuando va al banco entonces toma el protagonismo. Jordan Zamora. Me quedo con el trabajo que se ha hecho en defensa por parte del equipo de Trotamundos. Y para evitar segundas oportunidades. Al menos desde mi perspectiva, Darwin. Por lo menos podemos hablar de eso. De que Trotamundos ha podido construir detrás hacia adelante. Pero es que lo que han hecho adelante no es menor. Y estamos hablando de un equipo. Cocodrilos tiene 6 asistencias con 7 perdidas. 12 asistencias tiene Trotamundos de Carabobo. Y esas 2 asistencias. 5 son de Donte Smith. Por eso hablábamos de la posibilidad que tiene de crear desde el bloque inferior. Y la conectividad que han tenido entre compañeros. 3 asistencias tiene Cubillán. Una para Marriaga. Una tiene Miguel Ruiz. Y viniendo del banco, una para Areana Mundara. Y aparte una para Elvis Baez. Entonces, sí. La consolidación del juego se da en la parte de atrás. Porque los 24 puntos de Cocodrilos no son cosa menor. Estamos hablando de dos cuartos. Uno de 8 y otro de 16. Para 24 puntos. Trotamundos anotando 20 o más. Pero eso ha cimentado la posibilidad de poder trabajar en mitad de cancha. E incluso poder correr en el cuarto punto. Cuando tienen la posibilidad de hacer los puntos de critério. Cuando hablamos de los puntos de segunda oportunidad. Tiene 3 rebotes ofensivos de Cobrilos. Únicamente 2 puntos sacaron de esas situaciones. Por el otro lado, Trotamundos de Carabobo. Tiene 8 rebotes ofensivos que se han traducido en 11 puntos. Eso en la lucha cerca de los tableros. Y si queremos buscar en qué faceta del juego ha existido la mayor diferencia. Hay que ir a los tiros de 3. Cocodrilos de Caracas tiene 0 de 10. Allí tienen ustedes en sus pantallas esa diferencia. Mientras que Trotamundos ha conseguido 18 puntos. Vaya que son 19 la diferencia al medio tiempo. 18 puntos ha conseguido desde la larga distancia luego de 15 intentos. Lo que me llama la atención de un equipo como Cocodrilos de Caracas. Es que a esta altura solamente en dos oportunidades ha ido a la línea. El Trotamundos de Carabobo. Perdón. Una sola vez. Una sola vez. Entendiendo que Cocodrilos necesita desde la primera línea. Establecer criterios defensivos que le permitan alimentar su ofensiva. Dominando los rebotes Trotamundos. Igualmente la asistencia con el registro que les comentábamos. Aquel bloqueo de Giovanni Díaz era el único que existe en el juego. Son 7 las pérdidas para Cocodrilos. 5 solamente para el Expreso Azul. Así que dicho esto. 24-43. Domina Trotamundos de Carabobo a Cocodrilos de Caracas. Superliga TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Daniel Pacheco de Guanare, que estaba portuguesa de cumpleaños el día de hoy y nos decía orgullosamente 46 años. Así que Superliga TV en pleno le desea un feliz cumpleaños al profesor Daniel Pacheco. Los dos tiros libres que tiene hoy Trotamundos de Carabobo han sido por faltas técnicas. Los dos los ha cobrado Jornan Zamora de manera efectiva. Diferencia de 21 la mantiene Trotamundos de Carabobo. Cubillán con calma en este ataque. Jale Jornan para recibir. Inmediatamente tira el triple. 51 a 27. Cash and shoot. Cash and shoot. El release. Probablemente el release más rápido. El hecho de soltar la pelota. El que hay ahorita en la liga probablemente es el más rápido. Sí, señor. Punto. Se la perdió Giovanni. Se la quitó Zamora. Corre Cubillán. Jornan iba a atacar el aro. Prefiere tirar el triple. Esta vez lo falla. Miguel Ruiz se salió de la cancha luego de tomar ese rebote arriba. Y fíjate que le reclama Cubillán a Zamora porque no finalizó. Se tiene tanta confianza Jornan Zamora luego del triple. Saliendo de las cortinas. Que la jugada le pedía un pique y el doble paso. Pero no. Él se frena una vez más para buscar el triple. Pique, doble paso y clavada. Porque es otra cosa que juega por ahí arriba del aro también. Gregor Ibarga con el balón. 10 de posesión. Varguita ante Miguel Ruiz. La perdió Ernesto Hernández. La vuelve a recuperar Ernesto. Abierto completamente para el triple. Bueno, si comienzan a caer. Puede regresar Cocodrilo. 51 a 30. Segundo triple corrido para Cocodrilo. Cubillán con Donta y Smith. Donta con el balón. 7 para lanzar. Desde atrás arranca Donta. Dispara y anota contra el cristal. Con muchos recursos, Donta Smith. Sobre todo para mantener la pelota viva. Driblando a 5 centímetros del pixel. En una situación allí, Donta Smith. De espaldas a la marca. Dos marcas encima de él. Eso incluso eclipsa la definición. García con Caraballo. Caraballo cortico. Falla. La pelota se la quitó. Vete el vía allí. A Jordan Zamora. ¿Quién quedó lastimado? Gregor y Vargas. 8 para lanzar. Varguitas desde el tiro libre. Dispara y falla. El rebote para Marriaga. 23 arriba Trotamundo. Cuántos ya se han ido. Los primeros 4 minutos con 20 segundos. Del tercer cuarto. Casi 25 minutos. Solo 30 puntos para el equipo de Cocodrilos. A mí realmente lo que me genera cierta confusión es que a esta altura no haya un mayor rigor defensivo por parte de Cocodrilos por respecto a Trotamundo. Otra vez Miguel Ruiz. Primera vez que falle ese tiro. Bueno, ya está precisamente. Rebote ofensivo para Cubillán. Cubillán se acerca. Tira por el cristal. Fable en ataque de Cubillán. Perfecto lo que hizo allí Gregorio Vargas. Paso adelante y hacia el lateral hacia donde venía la proyección del movimiento. Pero muy rápido. Muy rápido. Estamos a la cancha a 45 grados cerca de donde está Gregorio Vargas y el personal de mantenimiento empieza a tomar cuenta de ello. Fíjense. Ese pequeño paso, pequeño, que da para ajustar hacia su mano izquierda es el que termina calzando a Vicu Villa. Además para salir de ese semicírculo restrictivo que justamente está diseñado para eso. Para que el defensor no pueda tomar una falta ofensiva debajo del arro sino que tenga que dar ese paso hacia adelante. Viene Cocodrilos, Betelby. Diferencia de 23. Otra vez Betelby, marcado por Miguel Ruiz. Ahora es César García. Arranca César y hay falta de Don Smith. Ante César García. Cuando hay descuento especial. 53 trotamundos de Carabobo. 30 cocodrilos de Caracas. No. ¡Vámonos de Caracas! Ahí la plana mayor de la Superliga, gerencia y presidencia de esta Superliga de Baloncesto, Ángel Hernández y Osvaldo Norváez. Se nos saludaba justo en la previa cuando estábamos haciéndola en la parte media de las tribunas acá en el José Joaquín Papacarrillo. En esa ofensiva de cocodrilos, nos quitamos el casco porque escuchábamos que estaban hablando. Gregorio Vargas llama a la jugada y Cobillán volteaba y le decía a los muchachos, mira, va tal jugada, a ese nivel está el escouting allí. Sabían cuál era la boga, tanto así que Don Smith termina cambiando en la cortina ya con César García porque están previendo el movimiento. Ojo, también es un deleite para los aficionados del baloncesto en Venezuela este enfrentamiento de pilotos y justamente es por eso. No solamente por el uno contra uno y el drible, sino la capacidad que tienen de organizar el juego en ataque o en defensa y la comunicación con el resto de sus compañeros. Toma de decisiones, si entendemos que Cocodrilos de repente está en una noche que no es la más deseada para ellos. Pero estamos hablando de equipos, justamente por eso referíamos que la mayoría de los tiros triples han sido abiertos. Gracias a la muy buena rotación de pelota, pero simplemente a la misma no entrado. 7 para lanzar, Betelby. Quedó ante Baez. Varguita, 3, 2, 1, dispara a tiempo y anota Gregorio Vargas. Punto 32 para Cocodrilos, 53 para Trotamundo. Gracias a jugador este señor. Fue al banco de David Tuvillán. El mismo Baez con la pelota. Se pararon en Caja y 1. Caja y 1 con Yorna Zamora. Baez con 7 de posesión. Allá va en falta de Ernesto Hernández. Y se lamenta Betelby porque ya estaba sobre el final de la posesión en este ataque Trotamundo. Característica de ese Caja y 1. César García no se involucra en ningún proceso de ayudas o triangulaciones. Cara a cara con Yorna Zamora. Es que al final, más allá de los movimientos, termina siendo una especie de match-up. Porque cada uno está pendiente de uno de los jugadores que van rotando y el que se ubique en la zona correspondiente. Tonta para tomar el triple contra el Cristal. 56 a 32. Donde está Paratini que te quite. Máxima de 24 en el compromiso. El de Arjimérez en cancha por Cocodrilos. Recibe Caraballo. Ahora es Betelby. César García. César dispara cortico y falla. La pelota con Elvis Baez. Marriaga con el balón. Donta. Arranca Donta. Se le quedó el balón. Solito. Llega allí Miguel Ruegi no puede. Corre Marguita. Falta aquí de Elvis Baez. Y van a consultar los señores árbitros a ver si marcan la antideportiva. Abreu y Daniel García. Están allí conversando. Antideportiva. Antideportiva. De buena primera acá apreciamos eso. Que no estaba jugándose a la pelota. Y eso es regla. En ningún momento hubo un intento legítimo de buscar la pelota. Y además. Si entra el otro criterio por parte de los árbitros. Que es considerar que corta una transición. Ofensiva con ventaja del contrario. Es además antideportiva. Ahora bien. Eran prácticamente los últimos hombres que quedaban en la transición. Entonces. Innecesaria. Por todos lados la falta de Elvis. Además fuera de contexto cuando estás arriba por 24. Mete los dos varguitas. Reduce a 22. Caravaggio con el balón. Ahora es Vargas. Siete para lanzar. Gregory. Tira el triple. Lo falla. El mismo Gregory gana el rebote. Mueve la pelota Cocodrilos. Dos. Falla otra vez. César García. Y el balón lo salvó. In extremis allí Varguita. Otro tiro abierto de Cocodrilos que no logra embocar. Hay que darle mérito a la inteligencia y la intensidad aquí de Gregory Vargas. Todo el equipo de Trotamundo pensó que era bola muerta. La pelota no tocó ni el reloj. Ni los tubos posteriores del tablero. Pero vean ahí la repetición y el esfuerzo de Gregory Vargas por mantener la pelota viva. Falta de baja es cuarta colectiva para Trotamundos. A falta de 2 con 57. Pareciera que algunos jugadores de Cocodrilos Darwin están prohibidos. O sea, exagerando la búsqueda de Gregory Vargas en la ofensiva. Betelby con Vargas. Betelby completamente abierto. Falla el triple. Remata. Punto para Hélder Jiménez. Segundo rebote ofensivo que toma Cocodrilos que tiene fruto. Más allá de que han tomado realmente poco. Este es el sexto. Es el segundo que consigue darle puntos. 56 a 36. Jordan. Marcado por César García. Allá va Jordan con Donta Smith. 3, 2, 1. Wow. Cometieron la falta faltando solo un segundo. Te vio los tres cruces que hizo Donta Smith allí. En una baldosa, señores. Y con la marca encima. Fíjense. Hay otro. Ojo, pero. La falta faltando dos segundos. Dígalo, diga. O uno también por el equipo de Cocodrilos. Sí, hay un deseo de volver en el compromiso. De defender más. Pero tiene que estar ubicado en tiempo y espacio. Lo que pasa es que Donta Smith está flumbeando la pelota. Fíjense que por poco la pierde. En el último cruce. La pelota no la tenía en control totalmente. No la controla parándola, sino driblando. Entonces ves la pelota allí y es instintivo. Carabaño viene desde atrás. Falta de Donta Smith. Técnico va Donta Smith además con el reclamo. Así que serán dos infracciones entre colectivas el equipo de Trotamundo. Estableciendo que las cosas están en terreno igualitario. En aquella oportunidad se le sentenció a Gregory Vargas. Vean la sorpresa de Donta Smith. Pero es una cuestión, insistimos, de establecer las cosas de manera igualitaria. 5, 8, 3, 7. Y ahora viene Carabaño. Ese fue el técnico el que cobró Gregory Vargas. Dos tiros para Kelvin Carabaño. Le queda otro. 21 la diferencia. Desde hace rato, desde que comenzó el tercer cuarto, siempre más arriba de 20. Comenzamos este cuarto con una diferencia de 19, Carlos. Y se ha estado oscilando entre 20 y 24. No baja ni sube más de eso. Al banco Donta Smith entra David Cubillano. Báez con el balón. Últimos dos minutos del tercer cuarto. Elbis Báez se acerca. Desde atrás viene Milano. Milano dispara contra el Cristal Dianota. Allí a tres metros y algo, cuatro. Poste corto. Milano es dinero en el banco, señor. 60 a 38. La perdió Carabaño. Corre Cubillán ante Vargas. Se la tocó Vargas. Logra sacar el balón para Zamora. Cubillán solito en la esquina. Entra y sale. Ahora corre Vargas con el balón. Betelby. Viene desde atrás. Doble paso. Falta contra Betelby de Miguel Ruiz. Va a castigar Betelby. Dos tiros. Lo que estamos viendo por el equipo de Trotamundos lo vimos en un pasaje de la primera mitad. No se repitió tanto en los dos primeros compromisos de Super Ronda. Es utilizar a Elvis Baez en esta situación. En otra a Ariadna Mundaray. Pero con David Cubillán y Jordan Zamora como escolta y alero. Desprendiéndose de la responsabilidad de la conducción. Pasan cortina sin balón para ser atacante. Y a la velocidad que lo están haciendo. Eso es cansar a la defensa. Consigue el primero. Luis Betelby llega a tres puntos. Los tres desde la línea. Punto 39 para Cocodrilos. 60 a 40. Antes de poner la pelota en juego piden secar la cancha para evitar resbalones allí entre Carlos Milano y Elvis Baez. Solo un punto arriba en este periodo Trotamundos, pero nueve minutos menos de juego. Y misma diferencia de 20. Marriaga. Baez en contra de espacio. La pone y falla. No puede rematar Marriaga. Corre Varguitas. Corre Varguitas. Va al aro con mano izquierda. Y anota. Me parece que es Caraballo. Los puntos para Caraballo. Creo que también pasó las muñecas y toca el balón. La pelota yo creo que igualmente iba adentro, pero asegurarla no está de más. 60 a 42. Tenía rato que no bajaba la desventaja de 20. Y ahí está otra vez en 20. Con el doble de Marriaga. Hélder Jiménez solito. Toma el triple. Lo falla. El rebote para Milano. Bueno, un tiro para Trotamundo para terminar con al menos 20 este tercer cuarto. Siete segundos. Milano le saltó Caraballo y falló. Adelante con Montes de Oca. Dispar y falla. Y de esta manera, mis amigos, culmina el tercer cuarto. 62 Trotamundo de Carabobo. 42 Cocodrilos de Caracas. Todo sigue igual. 19 a 18. Fue el parcial de este cuarto que lo gana también el equipo de Trotamundos de Carabobo. Pero bien, como en el relato de Carlos Feo, hubo parte de la explicación de este cuarto, que fue un intercambio de canastos que obviamente favorece al equipo que hizo una gran diferencia en la primera mitad. Ustedes en la pantalla van a ver justamente parciales o repasos de lo que fue este tercer cuarto. Sigo quedándome con una estadística y es el hecho de que Trotamundos ha ido solamente cuatro veces a la rica. Y este equipo de Cocodrilos hoy ha sido atípico defensivamente hablando. Un poco característico de ellos. Porque cuando suben en su ejecución defensiva normalmente se genera más faul. Y entonces, que Trotamundos a esta altura, con el juego por 20 puntos, ha llegado solamente cuatro veces a la línea. Creo que habla un poco acerca de la manera en la cual se ha confrontado el juego. También hay que entender que seguro que no esperaban el hecho de tener el juego abajo tan temprano, con una muy poca producción en la primera parte del mismo, en el primer cuarto. Y que eso haya influido psicológicamente en el jugador. Que como bien lo comentaba Carlos, el hecho de remar. ¿Cuánto tienes que remar para ahora pretender quedarte con un encuentro del antiguo equipo de Trotamundos? Que está jugando realmente redondo. 8-20, el primer parcial a favor de Trotamundos. 23-16 y 19-18 respectivamente. Siempre a favor del Expreso Azul. Eran 19 los puntos de diferencia en la mitad. Ahora son 20. Últimas palabras del Coach Madrid con los jugadores de Trotamundos de Carabobo. Ya saltó al tabloncillo. El Quinteto que presenta Cocodrilos de Caracas con Luis Betelmich, Elvin Caraballo, Leinfer Montesdioca, Hélder Jiménez y Gregorio Vargas. Va a mantener el equipo de Trotamundos. Esa situación de doble base más Jornan Zamora. Utilizando a Jornan como alero. En sustitución de Donta Smith que fue al banco luego de la falta. Y la técnica va a reponer el equipo de Cocodrilos de Caracas. Y la narración sigue por supuesto siendo de El Caballo. Carlos Feo. Entramos mis amigos en el último cuarto. 20 arriba. Para Trotamundos de Carabobo. Caraballo con Betelmich. Sale ahora Hélder Jiménez. Largo doble. Lo falla. Y la manota se la quitó y se va por la última raya. La quitó Caraballo. Pelota para Trotamundos. Hay un reclamo no airoso. Pero sí de Nelson Caco Solorza. A Kelvin Caraballo. Si te da tanto espacio. Atácalo. Kelvin Caraballo ni siquiera está viendo el aro. Cubillán con la pelota. Oye, allí se resbaló peligrosamente David. Milano cortico. Como lo dijo Darwin. Doble 64 a 42. Lo llamativo es que Cubillán se llevó la mano a la parte interna de su pierna izquierda. Después de haberse resbalado allí. Pareciera no ser mayor cosa porque no termina saliendo. No hay signo de alarma. Pero sigue siendo 22 puntos de diferencia. Milano siendo efectivo viniendo desde el banquillo. Para él a esta hora 6 puntos. 3 de 5 de campo. Ocurrió lo que te decía. Llama una jugada a Gregory Vargas. Y David Cubillán de una vez le hace seña a dos de los otros defensores. Vénganse. Varguita viene desde abajo. Diferencia de 22 a favor del Expreso. Falta de Cubillán. La capacidad de aceleración que tiene todos los señores. Antes de la infracción. Luego no dice el comentario. Porque la falta quizás en algunas situaciones puede representar una mala defensa. David Cubillán no venía al 100, Gregory Vargas. Pero David Cubillán no hizo el sprint. Lo vino defendiendo con desplazamientos laterales. Giovanni Díaz. Se la tocó Marriaga. Pero entró el balón. Hay algo bien particular. Carlos, Luis Miguel. Amigo que lo sintoniza. Betelmín no ha salido en todo el encuentro. Tiene 31 minutos jugando, señor. Cubillán 10 de posesión. Falta de Hélder Jiménez sobre Cubillán. Otra falta ya en los segundos finales de la posesión. Viene Dante Smith en el equipo de Trotamundos de Caraú. Por Elvis Baez. Y entonces con estas rotaciones cambia de posición David Cubillán y Jordan Sao Mora. Bajan a piloto y a escolta. Y juega como alero Dante Smith. Ahí está Cubillán. Se acerca David. Juega con Milano. Falla el remote para Betelmín. Viene Betelmín con la pelota. Abierto Montes de Oca. Prefiere acercarse. Dispara y punto para Montes de Oca. 64 a 46. Por Superliga TV. La evolución del baloncesto. Varguitas allí sobre Cubillán. Falta de Montes de Oca. Termina dejando el brazo allí para impedir el movimiento de Jordan. Y que tomara la cortina de Milano. Es la segunda para Cocodrilos. Hablaba de la intensidad. Se ve al menos en estos primeros dos minutos del último cuarto más intenso en defensa de Cocodrilos de Caracol. El problema es que ya tienen 20.2. Cubillán falla. Giovanni Díaz juega con Hélder Jiménez. Y Hélder Jiménez con el balón. Desde atrás arranca Giovanni Díaz. Dispara y falla. La sigue peleando Giovanni. Pero la baja Milano. Cubillán corre. Abierto Zamora. Zamora. Raya final. Dispara y falla. Sale Cocodrilos por intermedio de Varguita. Reclama la falta allí. Cubillán. Se acerca Montes de Oca. Y se salió el balón. Y pone la pausa necesaria aquí. Donde Smith. Era para ponerla por 16. Hace cuánto no está el juego por 16 puntos. Milano. Ocho para lanzar. Mariaga. Toma el triple. Lo falla. Vamos a ver si lo puede poner entonces por 16. El equipo de Cocodrilos. Desde atrás. Tom le para Betelmint. Le saltó Milano. Lo pone por 16. Y ahí descuento de tiempo solicitado por Alfredo Madrid. Se acerca Cocodrilos. Ahora lo sigue ganando Tordamundo. Pero por 16. 64 a 48. Se ha quitado 6 puntos. Porque llegó a estar por 22. Y este es el primer tiempo que pide en todo el juego. El coach Alfredo Madrid. Lo escuchamos. Vamos con transición. Vamos a darle ese movimiento. Transición. Vamos a darle ese movimiento. Y vamos a hacer un buen pastor. Para ver si nosotros agarramos este movimiento. Si no le montan la cortina a David. Para que te viena. Ey. Te siento a caer un poquito más rápido. Vámonos muchachos. No se me vaya. No se me vaya. No se me vaya. Vamos. Vamos. Ya atrás. Ya atrás. En defensa. Vamos. Vamos. 2-2-1 es extenderse. Sí. Y después bajar en triángulo y dos. Y eso tiene que ser triángulo y dos con Cubillán y con John Lanzamora. Presumimos. No. Sí, sí. Todo uno. Bien balón en juego. Para los últimos 6 con 50. 6-4-4-8-16. La diferencia. Zamora. Zamora frenó. Disparó y anotó contra la tabla. Se quedó en personal Hélder Jiménez. Quien en teoría debería haber estado en la punta del triángulo y dos. Yo creo que Hélder abrió con Donta. Quien fue quien bajó la pelota. Y en esa situación subió Luis. Solo que tiene que volver para que pueda hundir Luis. En esa circunstancia entonces se cae en hombre a hombre. Marguita llega y pone su bandeja allí. Sigue la diferencia en 16-66 a 50. Tratando de seguir recortando cocodrilos. Más calma este último cuarto para Trotamundo. Abierto Donta. Tira el triple y lo falla. Rebote para Vittelbi. Corre Marguita. Falta de Cubillán. La segunda colectiva apenas para Trotamundo. La tercera para Cubillán. Cumpliendo con la máxima en el rompimiento rápido. Hay que parar a la pelota. Así que es apenas la segunda colectiva. Para Trotamundo. A falta de 5 con 59. Varguita todavía con 12 para lanzar. Varguita. Varguita con Giovanni Díaz. Falta contra Giovanni. Dos tiros libres. El manotazo de izquierda de Miguel Marriaga. Es lo que origina la infracción. Y por primera vez Cocodrilos con la posibilidad de bajar aún más el marcador. Luego lo que hemos visto desde el segundo cuarto. Giovanni desde la zona de libres. Por 15. 6-6-5-1. Bueno, por 14. Dos paradas defensivas. Señores, faltan casi 6 minutos. Aquí no se ha acabado nada. Miguel Ruiz con Jorran Zamora. Ahora es Donta Smith. Allá va Donta. Juega con Zamora. Se acerca a Jorran. Dispara y falla. La sacó Giovanni Díaz por la última raya. Ahora sí se dibujó el triángulo perfecto con la primera línea de Hélder Jiménez. Y termina subiendo en diagonal Giovanni Díaz porque estaba comprometido en la parte inferior Luis Betelmí. Ocho para lanzar. Allá va Cubillán. Falta de Vargas. Sí, señor. Gregorio Vargas. Tercera colectiva en el equipo de Cocodrilos. Y la cuarta personal de Gregorio Vargas. Y Joshua, que no había jugado en la segunda mitad, pide cambio en esta situación. Totalmente incrédulo. Allí Gregorio Vargas. Hay que ver si mantiene el triángulo y dos con Joshua Palacios sobre David Cubillán. 31 minutos de juego para Gregorio Vargas. Y reiteramos. Luis Betelmí no va a salir. Ruiz con Cubillán. Tonta. Se acerca con Miguel Ruiz. Dispara y falla. La pelota a la pelea y la gana a Betelmí. Adelante con Montes de Oscar. Le está pidiendo el de Jiménez. Está solito para tirar de tres y lo falla. Otro triple abierto que falla Cocodrilos. Y hay algo, es el mejor momento del juego, por lo menos los últimos tres cuartos para Cocodrilos. Giovanni Díaz cortó de manera impune para un doble. La mala pone por doce allí. De repente tiene una parada. Fíjense que sale Hélder Jiménez y entra César García. Es una cuestión, sí, los lanzadores lanzan. Tienen memoria corta. Necesitan lanzar para ver si entra en ritmo. Pero la cuestión es leer el momento del juego. Últimos cuatro con cuarenta y cinco. Gana por catorce Trotamundo. Sesenta y seis a cincuenta y dos hasta ahora. Manteniendo su invicto y cayendo el invicto de Cocodrilos hasta ahora. Otra vez Ruiz vuelve a fallar. La pelota con Joshua Arpanacios. Otra oportunidad para Cocodrilos. Se paró la ofensiva de Trotamundo. Cuatro puntos en lo que va del cuarto. Montes de Oscar. Allá va Montes de Oca. Betelby con Joshua. Joshua la tira de tres. Bueno, señores. Partida de once puntos. Seis, seis, cinco, cinco. Y con cuatro minutos. Esto es un juego que está lejos de estar definido. Bueno, viene disgustado a la cancha Cubillán. Tonta. Tonta. Con Miguel Ruiz por poco la pierde. Báez para tirar la de tres. triple tranquilizador aquí por parte de Elvis Baez. Es un balde de agua fría, señores, para Cocodrilos. Sale Elvis Baez justamente y viene David Cubillán que había solicitado el cambio. Y entra David increpando a su compañero. Vamos a jugar defensa. Bueno, por catorce. Cortando momentáneamente aquí. Baez el impulso de Cocodrilos. La recibe Montes de Oca. 10 de posesión. Juegan de Cubillán. Y ya lo está esperando Marriaga. Falta de Cubillán. Dos tiros para Montes de Oca. Fue la cuarta infracción de Gregory Vargas. La última falta de Cocodrilos. Esta. Estoy seguro si la tercera o la cuarta para David Cubillán. Cuarta también para Cubillán. Así que están jugando Gregory con cuatro faltas. Y David Cubillán también cuando hay tiempo solicitado por Nelson Caco Solórzano. Quiere conversar la situación. Vamos a entrar en los últimos tres minutos. La diferencia es de catorce. Favorable a Trotamontos. Oye, yo me quedo en una caja. Me está diciendo caco. Pero si lo que está ahí es tuyo. Oye, oye. Pero coño, se me está metiendo para atrás. Oye. Triángulo y loco. Zamora. Compañón. Es de Cubillán. Zamora. Uy, empecé con los árboles. Añar a los anelos activos. Los pibos lo estamos diciendo. César. 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 Tú tienes que salir rápido ahí. Quédate con él y no quédate en el pecho. Ok. Y no deja que los tupos lleguen al aro. Porque Donta, aunque hay que ir al aro, no me lo dejo para atrás. Bien pegado. Los tenemos. Los tenemos ahí. Sí. Claro, Miguel. A ver conmigo y se va para allá. Y automáticamente va por la línea de fondo, Miguel. A ver conmigo. A ver conmigo. A ver conmigo. Vamos, Carlos. Y Donta se juega abierto. Claro, para el botín. Espera cuando él le esté cayendo. Cuando él le esté cayendo, ve la subida de Donta. Ahí se lava. Porque necesito, Miguel, que caigas duro. Que caigas duro para que Donta recibe este pase aquí. Y el pase de aquí. Vamos, 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 vamos. Hablabas de la merma en la producción ofensiva del equipo de Trotamundo. Si en este cuarto le dejó de caer el triple con la misma consistencia que estaba ocurriendo. Y a Miguel Ruiz en particular tampoco le está cayendo el tiro de media distancia. Ya ha tomado varios ya en esta segunda mitad. Y no es cansancio porque está largo. Va al fondo del aro. Va al fondo del aro. Están bien lanzados, pero con un poco de exceso en la fuerza. Allí consigue el primer lanzamiento libre Montes de Oca. 15 de 16 está cobrando Cocodrilo desde la línea. Puede volver a poner por 12. No consigue Montes de Oca. Quedan 3 y medio. 6, 9, 5, 7. 2, 2, 1. La extendió otra vez de Cocodrilo. Llegó a 10 puntos. Le hizo el Montes de Oca viniendo de Eluán. Puyan con Montes de Oca. Falta de Joshua Palacios. Entra en colectivas también ahora el equipo de Cocodrilos. Un toque previo por parte de Don Smith allí que fue el que reclamó la banca de Cocodrilos entera. Ambos en colectivas de cara al cierre. 3 con 10. Don Smith. Don Smith para tirar el triple. Lo falló. Y la pelota sigue del lado de Trotón. Dos. Dos veces ha intentado el triple en 45 grados Don Smith. Porque en ese triángulo es el que ha quedado con más espacio. Y las dos veces lo ha fallado de la misma manera. Yéndose hacia la izquierda en su tiro. En este último se relocalizó justamente hacia la izquierda. Más hacia el medio. Y como bien comentan. Probablemente hubiese intentado desde el punto original. Para evitar esa... Creo que tiene que ver con pies y hombros. Está quedando muy hacia el lado izquierdo. Muy hacia el lado de la banca de Cocodrilos. En el momento de hacer el tiro. Dos de la diferencia. Últimos tres del juego. Cuyan, ocho para lanzar. Desde atrás viene Don Ta. Bien con Marriaca. No puede liquidar como a la izquierda. Pero le cayó a Miguel Ruiz. Han hecho desastre los dos allá. 71 a 57. Y en ambos costados de la cancha. Joshua Arpanacios con Giovanni Díaz. Otra vez Giovanni. La sacó. Legal. Legal. Miguel Ruiz. Claro que sí. Esa pelota parecía que caía. Dos con veinte. Dos con veinte. Siempre que sea por arriba. Viene Joshua. Van a quedar ya dos minutos de partido. César García. Se anuncia a Varguitas. César. Dos para Cocodrilos. Es la primera penetración de esta característica que le hemos visto a César García durante el encuentro. Siendo uno de sus fuertes cuando el tiro triple no está entrando. Diferencia de doce. Don Ta descontó a tres. Ahora es Zamora. Quien dispara cortico y se pasó. Corre César García. Sigue César. Allá va César. Doble para César. Lo pone por diez. Resta uno con cuarenta. Setenta y uno a sesenta y uno. Quedan tres en la posesión. Ya la pelota había pasado a la mitad de la cancha. Así que sale Jocho al Palacio. Si entra Gregory Vargas para el cierre. Minuto y medio. Diez la diferencia. Zamora. Con el balón. Sigue Jordan. Por poco la pierde. Tres segundos nada más en esta posesión. Le pusieron a Ernesto Hernández. Le pusieron a Hélder Jiménez. Hay que darle crédito a lo que está haciendo en defensa contra Jordan Leinfer Montesdeoca. Don Ta la tira. Lejísimo de tres y falla. La pelota tocó a uno. Bueno, puede bajar la desventaja de Diez. El equipo de Cocodrilos. Allá va Varguitas. Llega Varguitas y no puede. Asegura esa pelota a Miguel Ruiz. Y viene Don Ta. Tratando de enfriar el juego ya. Lo gana por diez Trotamundos. Se ha quitado trece el equipo de Cocodrilos. Pero pareciera no ser suficiente. Vamos a ver. Viene Varguitas. Desde atrás Montesdeoca. Se le fue el balón a Montesdeoca. Vean la entrega de Giovanni Díaz. Falla César García. Y hay falta. Se va Cubillán con cinco faltas. Cuando quedan treinta y seis segundos de juego. Además hay colectivas. Y en la búsqueda del rebote ningún conjunto tiene posesión. Así que tiene que cobrar dos. Gregory Vargas cuando quedan treinta y seis segundos de juego. Elvis Baez a la cancha en Trotamundos de Carabobo. Allí, el desplazamiento con la mano izquierda de David Cubillán. Es la infracción que señala Roberto Abreu. Diez la diferencia. Setenta y uno a sesenta y uno. Pareciera que Zamora no ha estado involucrado mucho ofensivamente hablando. Y tiene quince puntos. De regreso Marriaga para los últimos treinta y seis punto seis. El único que no tiene doble figura entre los cinco abridores de Trotamundos de Carabobo. Mueve la diferencia. Siete uno, seis dos. También adentro el segundo. Ocho la diferencia. Miguel Ruiz enfriando lo que resta aquí del equipo de Trotamundos. Y le cometen la falta a Miguel Ruiz. Creo que aquí hay que comenzar a tomar en cuenta las diferencias de puntos. Porque dependiendo del resultado, si Trotamundos mantiene esta victoria, que pareciera encaminarse con veintiocho segundos. Si gana por diez, queda primero por encima de Guayqueríes, por el diferencial de puntos. Pero si gana por ocho o menos, hay que revisar, es lo que estoy chequeando, queda arriba Guayqueríes, por la diferencia que tuvo con tres partes. Y es la diferencia, veintiocho segundos de juego. Betelby con Giovanni Díaz, el triple de Giovanni. Siete la diferencia, restan diecinueve segundos. Samora llega al aro, punto para Samora. Por nueve lo está ganando Trotamundos. Otra vez el Giovanni Díaz, otro triple de Giovanni. Setenta y cinco a sesenta y nueve. Y así, mis amigos, va a terminar el juego. Llegó muy tarde la reacción de Cocodrilos. Cocodrilos, ganó Trotamundos. Marcador final, setenta y cinco por sesenta y nueve. Tres cuartos de dominio abrumador para Trotamundos. Y al final, el gran esfuerzo de Cocodrilos no le alcanzó. Entendiendo que estuvo en una mala noche de la larga distancia de Cocodrilos de Caracas. De haber tenido una noche medianamente acertada, este encuentro podría verse, por razones meramente obvias, visto de una manera distinta. Trotamundos en el cierre, administrando, acusando por supuesto todo el esfuerzo físico que se hizo en la primera parte. Y segundo, esos dos triples de Giovanni Díaz allí, este, maquillaron un marcador que realmente fue amplio. Pareciera que nunca estuvo en peligro el triunfo de Trotamundos de Carabobo. Más allá de que la diferencia estuvo en catorce, faltando cuatro minutos, tres minutos y algo. Pero sabiendo que en un juego, insistimos, de acuerdo a los porcentajes de Cocodrilos de Caracas, totalmente fuera de contexto. Jornan Zamora es el primer protagonista que vamos a tener esta noche, el equipo de Trotamundos de Carabobo. Jornan, bienvenido a Superliga TV, un encuentro que generó muchas expectativas. Un Cocodrilos Trotamundos no es solamente lo que ocurre en el 2021, sino todo el peso de las camisetas y toda la tradición que trae este compromiso. Un poco tus impresiones de haber conseguido la victoria y que además Trotamundos ahora se mete en los equipos invictos con huayquerías y gigantes. Mira, la verdad que muy contento por la victoria. Nosotros sabíamos que no era un partido fácil. Ellos tienen a Gregory, a Luis y aunque tienen la baja de Néstor, sabemos que es un equipo bien compacto y nosotros salimos del minuto uno enfocado en lo que teníamos que hacer. Y gracias a Dios las cosas se nos dieron. Un juego redondo, Jornan. Pero ahora bien, desde tu perspectiva, ¿qué deben ajustar de cara a próximos encuentros? Un cierre que puso el juego allí un poquito más en perspectiva. Mira, nosotros, ellos nos hicieron un cambio defensivo, Cajayuno, triangulado conmigo y con David. Nos anularon un poco el tiro. Pero Miguel y Miguel Marriaga, los dos fueron muy agresivos. Así que nosotros creo que ajustamos bien. Y para el próximo partido tenemos que saber que esas cosas no nos sorprendan. Gracias por tu tiempo, Jornan. Felicitaciones. Muchas gracias a usted. Y me gustaría mandar un saludo otra vez a mi familia allá en Okumara del Tui. Que sé que me están viendo, los amo mucho. Cuídense. Seguro que sí. El saludo a la familia en Okumara del Tui, en el municipio de Tomás Lander, desde donde además también es Gregory Vargas. Y es el protagonista que vamos a tener por el conjunto de cocodrilos de Caracas. Gregory, buenas noches. Bienvenido a Superliga TV. Hay que comenzar justamente con lo que le preguntábamos a Jornan. La tradición y lo que implica un duelo cocodrilos-trotamundos. A estas alturas, dos equipos que venían invictos. Y ahora, el conjunto saurio, enfrascado en esa zona con el conjunto de Broncos y con el conjunto de Spartans, aún buscando clasificación. Buenas noches. Mira, buenas noches. Todos sabemos lo que son estos grandes duelos de tradición como está todo el mundo con cocodrilos. De verdad, más aún en esta distancia, yo creo que por parte de nosotros no podíamos empezar de esta manera. Y empezaron más agresivos. Más agresivos, quisieron el juego del minuto uno. Nosotros, aunque fallamos tiros abiertos, yo siempre pienso que cuando falle ese tipo de tiros es porque uno sale agresivo. Y así salimos. Ellos aprovecharon, anotaron. Los dos Miguel, como lo dijo Jornan, los dos Miguel jugaron un partido excelente. Metieron la mayor cantidad de puntos de tiro de media. Pero bueno, esto es parte de baloncesto. Le damos gracias a Dios que por un día trae otro. Ya el jueves tenemos otra oportunidad y tenemos que salir con otra mentalidad porque sabemos que ese juego es bastante importante para nosotros. Ahora bien, Gregory, líder de un grupo realmente compacto, de mucha tradición, pero te hemos visto en otras ligas en el mundo y llegas a la Superliga y eres el más valioso. Cuéntanos, más allá de lo obvio, la alegría que debe darte, ¿cómo lo dimensionas? ¿Qué significa dentro de la carrera, la ya dilatada carrera de Gregory Vargas? Mira, es un orgullo bastante grande. Ese es el resultado de tanto trabajo, de tantos sacrificios que he hecho. Pero para mí no ha sido fácil, ya como tú lo viste, he jugado gracias a tener la oportunidad de jugar en diferentes ligas del mundo. Y ese no es fácil porque el sacrificio que hago es que a veces no estoy con mi familia, como el caso ahora. Pero bueno, hago el trabajo día tras día. Yo sé donde ellos también apoyan. Gracias a Dios, este año tuve la fortuna de ser más valioso en medio de este poco de compañero, de poco de atleta que hay aquí en Venezuela. Pero bueno, eso para mí ahorita, aunque en la mañana estaba alegre, ahorita no. Ahorita me voy a dar derrota. Solamente pienso en el logro grupal, que es lo más importante. Gregory, antes de cerrar, los enfrentamientos que has tenido a lo largo de tu carrera con los otros dos pilotos de Selección Nacional. Hoy te tocó con Cocodrilos, pero ya lo habías hecho con Marinos, con Guaros. Enfrentarte a David Cubillán y brindar un espectáculo desde la posición de base que aprecia toda la afición del baloncesto venezolano. Mira, he tenido, como tú lo dijiste, he tenido la fortuna de enfrentar grandes pilotos. En especial aquí en Venezuela a Heile Guillén y a David Cubillán. Parte de la Selección Nacional y jugadores que siempre a mí lo respeto son grandes trabajadores. Hoy fue un gran duelo con David. David es un jugador que siempre ha sido élite durante las ligas que ha jugado él. Tanto en el exterior como en Venezuela siempre ve a un gran nivel, defensivo y ofensivamente. Y hoy fue un bonito duelo. Lamentablemente para mí tuve la derrota, pero bueno, siempre es contento jugar contra jugadores así que te ayudan a decidirte más, jugadores que te ayudan a seguir trabajando, sobre todo que yo lo respeto dentro y fuera de la cancha. Algo es cierto, Gregory, el baloncesto siempre da revancha, ¿eh? Mira, sí, esto es parte de la vida. A veces gana, a veces pierde, pero como siempre digo, yo creo que una de las mejores cosas que soy, Dios pone un día trae otro. Siempre vamos a tener una nueva oportunidad. Y nada, tenemos que venir el jueves, ahora dar del todo contra el juego de Valkyrie, que no hace nada fácil. Gracias por tu tiempo y felicitaciones por el MVP. Mira, gracias a ustedes, gracias a todas esas personas que me apoyaron, a mi familia que me están viendo ahora, que lo amo, que lo quiero, a toda mi gente de Kumara del Tui, que siempre me ha apoyado en todas las malas, en las malas y en las buenas. Pero bueno, ahora es que hay Gregory Vargas para rato, el jueves es una otra batalla más y vamos a venir con todo a buscar ese juego. Gregory Vargas con nosotros, un verdadero lujo para Superliga TV, tenerle por la calidad de jugador que es, por lo profesional que se ha comportado y por el ejemplo que significa para nuestro país. Muchas gracias, Gregory. Gracias a ustedes. Así que doble saludo para Okumara del Tui. ¿Será que sale talento allá? Por favor, municipio Lander, hay bastantes ángeles cisneros, hay una camada muy importante de Okumara. Vemos pasajes de lo que ocurrió el día de hoy, hablaba Gregory, que en ese momento pasa frente a la mesa, de la falta de intensidad que tuvo Corilos en el arranque. En el relato de Carlos Feo, luego del 10 a 0, vino un tiempo pedido por Nelson Caco Solorzano. La diferencia en ese instante, 10. Al final del primer cuarto, la diferencia era de 12 y al final del segundo cuarto, de 19. Por allí se puede describir del momento en el que saca la diferencia el conjunto de trotamundos de Carabobo. Una diferencia que luego maneja con un intercambio de canastos en el tercer cuarto. Tercer cuarto que ganó por un solo punto, 19 a 18. Y sobre el cierre, quizás con el cambio defensivo que relataba Jordan Zamora, pero también con mucho de honor deportivo, con mucho de reconocer que había otro equipo que le estaba pasando por encima. El conjunto de Cocorilos Vino, quizás con poco tiempo a intentar remontar, pero saca una diferencia que achica al punto que no le deja el primer lugar a Trotamundos. Trotamundos en este momento tiene los mismos puntos y el mismo diferencial de puntos como él quería. Más 42 para ambos conjuntos, porque la victoria terminó siendo de 6 y no de otro número distinto que le hubiera favorecido al Expreso Azul. Y es una constante, todos los equipos que están involucrados saben que necesitan acortar diferencias, anotar la mayor cantidad de puntos y que posteriormente el criterio de desempate pueda estar eventualmente a su favor. Allí vemos imágenes de lo que fue este emocionante encuentro. Emocionante, insistimos por lo esperado que era. Y segundo, porque teníamos, y digo teníamos nosotros acá trabajando, y todo el país del baloncesto en nuestro país estaba esperando la reacción de Cocorilos. Estoy totalmente seguro de ello. La reacción de Cocorilos terminó llegando, pero infortunadamente para la causa sabiduría es tarde. Reiteramos, 40 minutos de juego para Luis Miguel Betelmín, 33 para Gregory Vargas, y viniendo del banco Giovanni Díaz jugó 28 minutos. 28, esto lo que demuestra es que el plan de juego de Cocorilos al final terminó yendo al traste. Terminaron optando por el hecho de tener a Giovanni Díaz en la cancha. Los tiros de campo favorables a Trotamundos tomaron 10 más, 71 por 61 para un 42 por ciento. Los canastos de 2 bastante similares, pero con 7 aciertos más para el Expreso Azul. En los canastos de 3, diferencia sustentable. Una pausa allí, una pausa allí, Darwin. Dos triples cayeron en los últimos 30 segundos. Si no, estuviéramos en presencia de un 3 de 20 para Cocorilos de Caracas. Y por allí, incluso en la entrevista a Gregory Vargas nos aseguraba, tomaron tiros abiertos que no cayeron y condicionaron todo el compromiso desde el arranque. Sin lugar a dudas. Allí tenemos el resto de los ringlones, Trotamundos dominando la batalla de los rebotes y de las asistencias. Un par de bloqueos cayeron por parte del conjunto Osaurio. 10 pérdidas por lado. ¿Y sabe lo que significa esa 10 pérdidas por lado? Que teníamos conductores élite en la cancha. Lo permisible para 4 cuartos de 10 minutos es aproximadamente 12. Así que, con toda la defensa que se jugó, fíjense la cantidad de pérdidas. Esos fueron los juegos de la jornada de este martes aquí en Parque Miranda. Victoria por un punto de gladiadores. Hizo los propios centauros sobre Diablos de Miranda. Y cerró Trotamundos 75 por 69 sobre Cocodrilos de Caracas. La tabla de clasificación. Déjame decirte una vez lo que va a pasar. No, no, yo te lo voy a decir. Yo te voy a decirte una vez lo que va a pasar. Y se lo agradecemos, Carlos Feo. Guayquería y Trotamundos han tenido un nivel por arriba del resto. Coincidimos, ¿no? Bueno, hermano, lo que viene entre Spartans, Gigantes y Cocodrilos, saquen la calculadora para que sepas. Se avecina un triple empate con 3 y 2. Anótelo ahí. Calera 3, dice la canción. Premonición, premonitorio del señor Carlos Feo. Palo, puño y bofetá. Pero yo no compito con alguien con esta cantidad de extraíning y de prórrogas en baloncesto. Bueno, pero la calculadora si no... Yo no le voy a llevar la contraria. La calculadora no miente. Revisa el teléfono, Luis Miguel. Ahora bien. Pero mira, quedan juegos, Darwin, como por ejemplo, Gigantes Spartan y Gigantes Cocodrilos. Y a Gigantes tiene 3. Cocodrilos tiene 2. Y a Cocodrilos, por ejemplo, le quedan Gigantes y Guayquería. Y a Spartan le quedan Trotamundos y Gigantes. Y ustedes dan ganas de venir. El día que uno no le toque trabajar, uno tiene que estar aquí viendo esos juegos. Eso es verdad. ¿Qué manera de quitarle el día de hoy? Y estoy cometiendo el irrespeto de no mencionar a Broncos. Porque Broncos también está metido allí. Y mañana tiene la palabra, por lo menos, a las 5 y 5. Eso sí, si Broncos quiere meterse, tiene que ganar a los mejores. Y le quedan Guayquerías y Trotamundos. Le tiene que ganar a uno de los dos que están en este momento en la parte alta de la tabla. Así es. Veamos si celebran su quinto aniversario. Por ahí se comunicaba la presidencia que estaba en sintonía. A segunda hora será el Gigantes Spartan, señores, que no es menos importante. Así que la jornada de mañana realmente trepidante. Y la del jueves y la del viernes. Y la del sábado. Ah, no, el sábado no sabemos. Sábado no. Bien, de parte de todo nuestro equipo técnico y de producción nos despedimos. Darwin Manuel Silvera, Luis Miguel Núñez y un servidor, Carlos Feo. Trotamundos de Carabobo ha derrotado a Cocodrilos de Caracas, 75 por 69. Superliga TV, la evolución del baloncesto. Ahí es lo que viene, señores. Un saludo, Surfacif. Un saludo, chico-chico. Un saludo, Chico. Un saludo, chico-chico de품itos. Un saludo, chico-chico. Un saludo, chico-chico deividades construcciones de la Tierra. Un saludo, chico-chico de wichtiger algorith兩 wraps per un autre un cacer Un saludo, chico-chico իblico reciprocal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.